No te voy a amar No te voy a amar Yo ya no te voy a buscar Por todo lo que tú me hiciste Aunque mi mente a ti te persiga Delicioso lo hiciste Aunque duela igual que la muerte Y muy duro perderte Pero también disfruté cogerte Y tu culo y romperte Pero cae la noche Y es cuando empieza el problema Porque me viene la mente Cuando decía mi nena Cuando empieza el conflicto Que yo no te puedo sacar Que yo no te puedo olvidar Que da fácil pa' ti ser Quiero ser preferido decir la verdad Con sentimientos no se juegan Eso me hizo mal Ahora que va a pasar Ya no te voy a amar Quiero ser preferido decir la verdad Con sentimientos no se juegan Eso me hizo mal Ahora que va a pasar Ya no te voy a amar Ya no te voy a amar Half broken Still stroking It hurts though Put a hair joking Yolo, let's make it out of it My life adventure You are a part of it Can you handle it? Handle it Por favor, ven y háblame No puedo cambiarte, negarte, besarte Tus labios me late más que un filete Me gusta tocarte, me gusta besarte Ve en todos los partes Temprano, botarte tu cuerpo Más rico que un chocolate Me late, no paro en buscarte No look at the love And I'm looking for you And all these things I've been sent for true I'll put your name on my next tattoo Took you on a cruise Trying to make a trip I don't wanna lose Give a chance to choose Tuve que enseñarte Quedaste en mi mente Mentiste en mi vida Como un delincuente Sabes que el pepino No lo tengo frecuente Te llamo, te quiero Te digo enfrente Si fueras impresa Cero aceleré Ahora que fuiste Ya soy diferente Oh yeah Should I let go Oh yeah Yeah So Should I let go Should I let go Quiero ser preferido Decir la verdad Los sentimientos no se juegan Eso no es amar Ahora que va a pasar Ya no te voy a amar Si nostre estés Y notice the wind Corra Es sirob 3 Están nuestros Y Cercay Esperando Yeah Здé Nazaré Nó Dónde Lay Ob Ok En En Gracias por ver el video.